Actores políticos acudieron esta mañana a la Fiscalía General del Estado para presentar varios pedidos, entre ellos que se llame a declarar al expresidente Rafael Correa y al vicepresidente Jorge Glass en el proceso que se investiga por el caso Odebrecht. Juan Carlos Aisprua estuvo en esa entidad y nos tiene un resumen de las peticiones. Los primeros en llegar fueron los miembros de Unidad Popular. Giovanni Atariguana, director de esta agrupación política, explicó cuál es el pedido que presentaron la mañana de este lunes ante la Fiscalía General del Estado sobre el caso Odebrecht. No solamente la empresa que coimó, sino los funcionarios que son responsables, y esos no son, reitero, los seis que ahora están detenidos. La acusación de la Fiscalía al tío del vicepresidente es clara. Él recibía el 1% de todo lo que contrataba Odebrecht sobre la base del parentesco con altos funcionarios. ¿Cuál es el parentesco? Es lo que debe determinar la Fiscalía General del Estado. Minutos después, llegó la asambleísta de Creoma en Montaño, quien dijo que no entregó sus solicitudes como legisladora, sino como ciudadana. ¿Quiénes son esos funcionarios que tienen fuero de corte nacional? ¿Por qué no están los nombres? ¿Por qué se habla de un señor Rivera, tío de un funcionario público, que utilizó las influencias de ese funcionario público para poder conseguir los sobornos de Odebrecht? El presidente del Movimiento Concertación y exasambleísta César Montúfar, quien en febrero de este año presentó una demanda penal en contra de Glass por el presunto delito de peculado para que se abra una investigación previa, también entregó un documento con la finalidad de que se incluya al vicepresidente en el proceso de investigación. Se formule cargos, el vicefiscal formule cargos en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y solicite al presidente de la Corte Nacional de Justicia el que dicte medidas cautelares y a su vez pida autorización a la Asamblea Nacional para que se pueda procesar, enjuiciar penalmente al vicepresidente de la República. Esa es la razón por la que estamos aquí. A la Fiscalía no solo llegaron figuras conocidas de la política, también estuvo un colectivo ciudadano que no presentó ningún documento, sin embargo, expresaron que estarán vigilantes. Con reuniones, con llamamiento a la ciudadanía, con manifestaciones, haciendo los plantones que sean necesarios, exigiendo a las autoridades en este momento, a la Fiscalía, que nos den la lista completa para empezar y saber en contra de quién tienen que ser las acciones. Mientras este grupo de ciudadanos exige indagar a más personas y que se presente la lista completa de los involucrados, El fiscal general Carlos Baca Mancheno viajó este lunes nuevamente a Brasil para recabar más información sobre el caso de Brecht.